Marco pataleó y pataleó. No quería ser vacunado, pero no hubo de otra. Su abuelita pidió refuerzos, le echaron montón y entre lágrimas, el pequeño recibió su respectivo biológico. ¿Sufrió, señora? Sí, un poquito. Nos tuvieron que ayudar dos personas de acá. Pues sí es importante la vacuna porque es bien para los niños. El Campo Deportivo Raúl Olmos del municipio de Teocelo recibió a pequeños de 5 a 11 años de edad como parte del plan de vacunación anticovid. Los niños recibieron su vacuna de la farmacéutica Pfizer. ¿Te dolió? No. ¿Ya querías venir a vacunarte? Oye, ¿qué decirle a los demás niños para que vengan y no tengan miedo de vacunarse? Que se vacunen por su bien. Es importante la vacuna para que se cuiden del COVID y para que no les dé. También se inocularon con primera y segunda dosis a jóvenes de 12 a 17 años y se vacunó con dosis de CanSino a mayores de 18 años en adelante por primera vez y refuerzo. Refuerzo y rezagados que no tengan ninguna dosis, se está aplicando la marca CanSino para rezagados y si quieren el refuerzo también se les explica CanSino. Pfizer, Pfizer para de 5 a 12 y de 12 a 17 Pfizer, primera y segunda dosis. Gente Ocelos espera poder aplicar alrededor de entre 1,500 y 2,000 dosis para niños de ocho localidades del municipio. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.